Empieza el segundo partido Viene Papayas Bien, la regresa Ya, no puede Abraham Bien, la regresa Viene Güero Viene, alcanza a meter Anda a volar también Ah, falla la tabla Abraham 2-0 ¡Feliz Papayas! 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 Gracias por ver el video 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 Y ya nos llega el tiro de güero Seis iguales Tiene la tabla Llega bien golden Bien güero cubriendo Olé Apenas y llego Y sale la tabla de golden Que movimiento hizo papayas Para rescatar esa bola Siete, seis Ahora arriba Abram y papayas Vaya abrán la tirada Y vaya abrán la tirada Larga bola Larga bola Y se sale el tiro de abrán Y se sale el tiro de abrán Y esta combinación Y se hacen el tiro de abrán la tirada 6-5 Arriba golden Y bueno Y bueno Manda a volar el golden Se empata el partido 6 iguales 7-6 Apenas se alcanza a rescatar Esa pelota papayas A la abuela 8-6 Ya no puede hablar Con ese buen tiro de Golden Tanto para partido en 6 Acaba el partido de la tregua Gana Golden Boy Y Güero de Seúl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!